El Departamento de Trabajo Social del Instituto Mexicano del Seguro Social brinda apoyo tanatológico a familiares de personas que han perdido la vida. En estos momentos de crisis, en los que se ve inmersa una familia cuando tiene la pérdida de un ser querido, nosotras tratamos de brindar en primer lugar un apoyo tanatológico, un apoyo social hacia los deudos. Cuando la defunción ha ocurrido en nuestra unidad, iniciamos desde que recibimos la comunicación de que ha ocurrido el fallecimiento, ya sea por parte del personal de enfermería o por parte del personal médico, y en algunas ocasiones localizamos al familiar o a los familiares. Si es un solo familiar, pues tratamos de apoyarlo para que notifique al resto de la familia el suceso ocurrido. Y iniciamos con la orientación inmediata. Se recomienda a familiares tener a la mano documentos legales de la persona fallecida a fin de evitar errores al momento de levantar el certificado médico y de defunción. Lo ideal sería que los familiares tuvieran a la mano un documento legal, digamos el acta de nacimiento, la credencial del IFE, el CURP, para poder ver que el certificado médico va debidamente elaborado. Este documento es básico porque si existiera algún error en el mismo, implica después pérdida de tiempo para los familiares, pérdida económica también para poder enmendar el error que pudiera existir. Y si ellos cuentan con algún documento de este tipo, perfecto. Si no lo tienen en el momento, bueno, pues hay que coordinar con los familiares para que les puedan proveer del documento legal que se requiere. Se requiere además que los deudos tramiten permisos ante la agencia funeraria para la inhumación o incineración del cuerpo, así como la autorización para el traslado cuando la persona proviene de otro estado del país. Obtener el permiso del panteón para la inhumación o la incineración, lo que la familia haya decidido. Pero eso ya es un acuerdo entre la agencia funeraria y los deudos. Estamos hablando en el caso de las personas que son de la localidad. En el caso de las personas que radican en el interior del estado, la agencia funeraria que tiene subrogada la institución se encarga de realizar estos trámites y lo único que les queda a ellos pendiente es obtener el permiso del panteón en la localidad donde vaya a ser inhumado el cadáver. Cuando estamos hablando de alguna persona que viene de otra entidad federativa, digamos el vecino estado Guanajuato, se tiene que acudir también a salubridad para obtener un permiso para poder trasladar el cuerpo, para que salga de una entidad hacia otra. El ataúd y el traslado también corren por cuenta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias por ver el video.